Hola, hoy os traigo un pequeño truco para cuando no tengamos colorete, que podemos aplicarnos. Muchas veces nos pueden servir las barras de los labios para hacernos el colorete o quizá también la sombra de los ojos. Pero el truco que yo os voy a enseñar hoy es muy, muy, muy antiguo. Esto lo utilizaban en la época de Cleopatra, por aquellos tiempos lo utilizaban mucho porque no existían esos cosméticos. Entonces os voy a decir lo que utilizaban para aplicárselo. Bien, supongo que en todas las casas tendréis y es canela. Lo voy a acercar para que lo veáis bien. Bueno, pues esto que se echa para hacer algunos dulces o para algunas comidas lo utilizaban como colorete. Pues nada, lo único que tenéis que hacer es abrirlo, coger la brocha con la que aplicamos normalmente los coloretes, aplicamos un poco en el pincel, echamos. Una vez que hayamos echado, pues nada, ponemos el colorete donde más nos guste. Empezamos a echar hasta el tono que queramos ir consiguiendo. No sé si lo apreciaréis por la cámara, por la luz que tengo aquí en el cuarto de baño, pero yo lo noto bastante de un lado a otro. Veis que en este no me he aplicado colorete y en este sí lo he aplicado. Bueno, en este caso canela, no colorete. Y nada, pues este es el pequeño truco y pues hay momentos en que te falta cualquier cosa, no tenemos a dónde recurrir y a echar mano, pues nada, pues ya sabéis otra cosa más. Bueno, pues hasta el próximo truco.